José Tomás, en principio te quería preguntar un poco por tu labor cotidiana aquí en el Eldense. ¿Cómo es el día a día aquí en el Deportivo? Bueno, pues el día a día es... Llegamos al campo, como sabes, media hora antes. Nos cambiamos y terminamos el cuerpo técnico de modificar la sesión que ya tenemos preparada, pero terminamos de hacer los grupos de jugadores según los que tenemos disponibles, porque siempre a la última hora puede haber alguno que está más sobrecargado, más sobrecargado... En fin, hacemos una pequeña reunión y ahí es donde terminamos de ultimar la sesión. Una vez ahí, salimos al campo y ahora los jugadores tienen su plan de trabajo previo para hacer preventivos de lesiones y cuando ya lo terminan, pues nos ponemos a trabajar. Lesiones no ha habido muchas, cruzo los dedos. Un poco más de gracia. Y más en el fútbol donde hay tanta superstición. Sí. Sí, bueno, es un trabajo que hay detrás que no se ve, que es muy... Aquí tiene que ver mucho el futbolista, que se cuide, que descanse, que haga los trabajos preventivos que se le mandan. Y entonces el tema de las lesiones, ese índice lesional tan bajo que tenemos a nivel muscular es debido a que ellos se toman su trabajo tremendamente en serio y son muy profesionales. A estas alturas de la temporada, cuando habíamos repasado la jornada a 30, un equipo que ha jugado a este nivel tendría que estar cansado, entre comillas, lo de cansado, dentro de los límites. Sí, hombre, cansado, cansado está, lógicamente. ¿Saturado la expresión que podemos utilizar? Más que saturado sí que ya entras en una fase en la que el jugador ya, pues, los entrenamientos sí que le hacen más media que al principio. Lo que pasa que, bueno, nosotros hemos tenido también que modificar un poco lo que teníamos planificado, porque tampoco esperábamos llegar al final de temporada o a estas últimas jornadas con estas posibilidades que tenemos todavía. O sea, que las opciones también varían el propio planeamiento de lo físico, ¿no? Sí, al principio se hace una pequeña cuna, una gran planificación y sobre esa planificación, pues, semanalmente o mensualmente, pues, la vamos modificando en base a lo que yo creo o lo que creemos que es mejor para el equipo. Entonces, bueno, pues, como ya te he dicho, hace un par de semanas, tres semanas, tuvimos que modificarla preveyendo la posibilidad de que en las cinco últimas jornadas pudiéramos jugarnos algo más de lo que pensábamos jugarnos al principio de temporada. Entonces, bueno, trabajamos una serie de contenidos que quizá, por las fechas que estamos, ya no sean tan importantes ni se trabajen tanto, por el mero hecho de que si llegáramos, estar preparados. ¿Tú crees que se valora el trabajo del preparador físico? Me refiero básicamente por la opinión pública, por decirlo de algún modo, independientemente de lo que es la estructura interna, de lo que es el entrenador, que por supuesto que sí, de lo que son los futbolistas, seguro que sí, etc. Me refiero un poco al entorno que se suele hablar. Bueno, la labor del preparador físico, como dice un amigo mío, es la más ingrata que hay, ¿no? Porque siempre se le va a reducir cuando el equipo va mal o hay muchas lesiones y no está valorada lo que a lo mejor debería estar en tanto en cuanto a lo que lleva ese trabajo. Porque el que viene a ver el entrenamiento ve que, bueno, sí, se plantean cuatro, tres, cuatro bloques de trabajo, a partir de ahí se van haciendo unos contenidos. Pero claro, todo eso lleva un trabajo previo, un trabajo previo y un trabajo posterior, ¿vale? Que ese trabajo no se dé. Es un trabajo de que el preparador físico llega a casa, plantea la sesión, lo que ha ido bien, lo que no ha ido bien, si se ha pasado por lo que sea, un tiempo se ha excedido. En fin, no es solamente llego, me saco de la manga cuatro ejercicios y ya está. No, además los jugadores después de cada sesión tienen que informarnos mediante unas tablas que tenemos de cómo les ha ido la sesión, qué les ha supuesto a ellos para nosotros, pues para lograrlo un poco. Todo ese trabajo es posterior a la sesión, es decir, yo habré acabado, termino contigo y cuando llegue a casa me siento para ver la valoración de esta sesión, para la de mañana ajustarla. En fin, no es muy reconocido, pero bueno, los que nos gusta y los que sabemos, o sea, que nos dedicamos a esto, sabemos lo que hay. Entonces, bueno, lo hacemos sin esperar ese reconocimiento. Y bueno, luego cuando viene, pues bienvenido sea. ¿Cómo es Gali, Ana? ¿Gali, Ana como persona, como entrenador? Las dos cosas. Bueno, pues Gali como persona es excelente, es una bellísima persona, es un tipo muy, muy, muy cercano, es un tipo muy, muy, muy agradable, es un tipo muy, muy amable. Es un tipo muy davidoso, es un tipo que los suyos son los mejores. Y como entrenador, pues qué te voy a decir yo como entrenador. Gali, Ana es una persona que sabe mucho de esto, sabe de qué va esto, se deja aconsejar. Y para mí es una virtud muy importante, sabe de qué te he dicho. Pero aparte de todo eso, y como alguna vez hemos hablado, Gali, Ana tiene un calificativo que es pura energía. Esa energía nos la tramita a nosotros, cuerpo técnico, y la tramita a futbolista. Bueno, no sé si él piensa lo mismo, o la gente piensa lo mismo, pero vamos... Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que básicamente sí. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo recibe el futbolista todo lo que le dice el míster y con la actividad con la que se mueve el míster en el banquillo, verdad? Sí, bueno. Que es un espectáculo para el espectador, vamos. Sí, a veces él es muy visceral, es muy expresivo, entonces el futbolista a veces esa información, hasta que tú no te acostumbras a cómo es el míster, no dices, uy, que no me lo está diciendo ni para sonrojarme ni para echarme, no, me lo está diciendo por mi bien. Hay entrenadores que son de una forma, hay otros que son de otra, pero Gali en este caso, con esa energía que tiene, nos la traslada a todos. Y bueno, y eso se ve reflejado en el partido. El jugador más veterano de la plantilla es el jugador que más quiere la gente. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Antonio Cañadas. Este futbolista, la temporada pasada, en segunda B, era un jugador con muchos problemas físicos, bastantes. Era sustituido en el noventa y tantos por ciento de las ocasiones, y yo, sin embargo, este año lo veo mejor que nunca. Y está a punto de cumplir los 37. ¿Esto cómo se explica desde tu prisma? Pues, te lo he dicho antes, ¿no? O sea, es la dedicación y la profesionalidad que tienen los futbolistas. O sea, yo no digo que en años anteriores se cuidara menos, se cuidara más, porque mucha gente, o la mayoría de gente, pensaba, ¿no? Es que las lesiones, el jugador, o sea, el jugador físico tiene culpa de las lesiones, pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, un jugador se lesiona y está más fatigado y está más cansado, por muchos motivos, no solo por la condición física, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Antonio, Antonio es un tipo que tiene el primero haciendo los trabajos preventivos, el primero que está en la camilla de masaje antes de que empiece la sesión, el primero a todo. Y es el primero que sale al campo y está exigiendo a los compañeros. ¿Pero por qué? Porque él mismo se autoexige. Entonces, claro, si yo tengo a uno al lado que no se autoexige, pero me está exigiendo a mí, pues me cuesta más. Pero si tengo a uno al lado que se autoexige, me está exigiendo a mí, encima es el capitán y encima se llama Antonio Cañadas, entonces, o corro o sé que es complicado lo voy a tener. Y al margen de Cañadas, ¿cuál es el jugador de esta plantilla que más te ha sorprendido en tu apartado, en lo físico? ¿En lo físico? Bueno, es que hay varios, pero por nombrarte a uno, Piquero es un futbolista que a mí me ha sorprendido. O sea, Gustais también, Juanfran, Juanfran es un jugador tremendamente minucioso con su entrenamiento, con su... con todo. En fin. Por no citarlos a todos, por citarlos a Juanfran. Por no citarlos a todos, ¿vale? Te nombro a algunos, por citarlos a todos, obviamente. Pero vamos, el global del equipo no es que me haya sorprendido, sino que ellos con su trabajo y con su esfuerzo están haciendo lo que están haciendo. ¿Y es sorprendente lo que están haciendo? Bueno, cuando tú echas la vista atrás y ves este verano que empezamos a hacer la plantilla y los jugadores habían pocos experimentados en la categoría, algunos venían de tercera división, la mayoría, y vas viendo que decimos, bueno, a este equipo le falta esto, le falta lo otro, le falta diez más allá. Pero una vez que te has puesto a trabajar, una vez que se han conjuntado, una vez que has visto que hay un vestuario tremendamente familiar, tremendamente humano, y que poco a poco han ido asimilando lo que les ha pedido el míster, lo que se le ha pedido desde el cuerpo técnico, y cada uno con sus virtudes y sus defectos, pues bueno, puede ser que nos haya sorprendido un poco, pero en el día a día a mí no me ha sorprendido que el equipo esté haciendo lo que está haciendo, pero sobre todo por ese vestuario que hay, esa entrega y esa profesionalidad. Para ir concluyendo, ¿para ti el mejor preparador físico del mundo es...? Para mí el mejor preparador físico del mundo es... pues... es que hay tantos... Dos nombres, tres nombres, no sé. Bueno, pues... Paco Seirulo... Es el primero que había pensado yo, ¿qué ibas a decir? Seirulo... y el otro... vamos a poner el Prof. Ortega, aunque las metodologías son completamente distintas, ¿vale? Pero bueno... ¿Tiene algo parecido los dos citados o nada? No mucho, no mucho, ¿vale? Son distintas metodologías, como te he dicho. Pero vamos, cada uno con su metodología, yo creo que son... ¿Qué es lo mejor de cada uno? Brevemente. Es que nos podemos poner a analizar... Algo breve, algo breve. Bueno, pues... por decirte algo del Prof. Ortega, su intensidad, su forma de trabajar, el futbolista metido... y la metodología de Seirulo es un poquito más a través del trabajo conductivo, hace pensar al futbolista... por ponerte un pequeño matiz de los dos, pero vamos, podríamos estar aquí hablando de las dos metodologías un buen rato y no acabaríamos. Para concluir, ¿jugará en el Denzel Playoff? Por supuesto, ¿quién lo duda? ¿Va a ganar en Alicante? Por supuesto. ¿Seguro? Vamos, si no... yo cogería y no... y me iría a mi casa, pero vamos, yo estoy convencido de que el El Denzel se va a jugar al Playoff y que el El Denzel se va a ganar en Alicante. Absolutamente convencido. Por supuesto. Gracias. Gracias.